el vagabundo viene NGA Norwest desde la ciudad de México para aquí acabaste ángel azul en donde quiera que estés te voy a encontrar nos vamos a encontrar nos vamos a ver las caras te voy a cojar te voy a desplazar a hacer pedazos me quito no eres nadie si no te voy a curtir si no te voy a curtir no te voy a curtir si no te voy a curtir 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 inside in there no te voy a curtir 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 Gracias.